Vale chicos, estoy para allí, eh, voy con mi bus Oye, aquí mirad como se ataca la discoteca esta, eh Que en verdad, parece que no, pero creo que hay una buena escapatoria por aquí, eh Vale, chaval, estamos yendo para el evento de los cars Pero antes de comprar el car y ir al evento Antes de eso, vamos a comprar nuestro nuevo coche para huidas, ¿vale? Es un coche de cuatro plazas Vengan todos al evento de cars en el circuito de Mordingson Mordingson, vengan ya Mordingson pone el tío Vamos con nuestro nuevo coche Con el furmondeo que caben cuatro Y podemos ahí, es que quiero probar incluso una huida, eh Con el furmondeo, después de este le aliamos parda Para hacer un huido con el furmondeo Hostia, eso tú, qué coño, qué ha pasado Ha explotado una furmoneta Dios, qué susto me he dado ¿Cuánto valía el furmondeo? ¿Cuánto valía? ¿200k? 180.000 Va, voy a comprarlo ya, eh Yo creo que con esto vamos a poder escapar de la policía súper fácil ¿De qué color? ¿Azul, rojo o gris? Gris, ¿no? Para que se vea menos, ¿no? Pasa más desapercibido, gris Ya lo tengo, ¿he chavales? Ya lo tienes Ya lo tengo, venga, ir todos al garaje A ver A ver velocidad punta O sea, a partir de los 100 ¡Mira, mira, mira! Hostia, hostia A la gasto, va a 200, eh A ver, tampoco es tanto, eh No está mal, 260 Hostia, hostia, así corre, eh Creo que voy a llegar hasta los 300 y pico, eh Yo creo que llega a los 300 esta mierda, eh A ver, corre bastante Pero no sé si corre más que el Audi A1 que teníamos antes, eh ¡Ay, ay, 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 ay! Corre, pero ¿veis? Es más peligroso también para llevarlo ¡Hombre! ¡Correr, corre! Yo creo que esto hasta los 300 llega seguro, tío Seguro Pero cien por cien Vale, vale, vale Va bien, va bien, va bien Va bastante bien, la verdad ¡GIOOM! ¡Ja, ja, ja, ja! He pasado ahí a 300 por hora delante de la... De la de los carros ¿Qué? ¿Me has mirado el poli? Sí, sí, sí Pasó a... Ni te vio yo creo Pasó a 300 por ahí Pasó a 300, ¿o qué? Hay tres polis o cuatro, eh Voy a pasar a 300 A 300 por ahí, a ver qué pasaba Eh, va a pasar súper rápido, eh Hola, guapo ¡NEEEW! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, espera, espera Me voy a poner aquí a 300, tú, espera, espera Que estás en una recta guapa, mira, mira, mira Voy a pasar a 300 por ahí, ya verás ¡Guau, atropelló a alguien a esta velocidad! Lo quiebras ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡NEEEW! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! Ha salido volando, bro ¿Ha salido volando el MBS, eh? Pero que ha salido disparado en plan bestia, eh ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, un colegio, bro! Le has quitado la gravedad de golpe ¡Tres pasados 300 por hora por ahí! Ponte a hacer trompos al frente, eh, botones No sé cómo te digan ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oy, oye, oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te van a parar, te van a parar ¡Ja, ja, ja! Dile, dile que se te trabó el volante pa' la izquierda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué viste la policía? ¡Ja, ja, ja, ja! Nah, me estaréis flipando un poco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va por, va por uno, va por ti, va por ti uno, eh! Escucha, te va a poner un pincho Mira, mira, si lo estoy viendo, lo estoy viendo, mira ¡Ponete en ese vehículo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te pincha! ¡Te has pinchao! Ahora le diré, ahora le diré ¡Gracias, señor agente! Le diré ¡Se me había quedado el acelerador trabado! Le diré ahora ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, vale, vale ¡Qué amable! ¡No sé qué! ¡Ay, gracias, señor agente! ¡Gracias! ¡Se me había quedado el acelerador trabado, agente! ¡Se me había quedado el acelerador trabado! ¡Ay, por dios! ¡Muchas gracias, señor agente! ¡Es usted mejor! ¡Me ha salvado la vida, agente! ¡Me ha salvado la vida, agente! ¡Me ha salvado la vida, agente! ¡Señores! Escúchenme, ¿de acuerdo? ¡Me ha salvado la vida, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Tenid el acelerador trabado, no me podía parar! ¡Ay, perfecto, tío! ¡Ha salido todo como queríamos! ¡Ha salido todo a pedir de Milhouse! ¡Pablo, cuánta gente! ¡En la primera parte participarán una serie de personas básicamente de un número de doce! ¡En la segunda parte otros doce! ¡Los tres primeros de la primera parte! ¡Los tres primeros de la segunda parte lucharán en el final! ¿De acuerdo? ¿Se ha quedado claro? ¡Arrasima Queen! ¡Sí! ¡Nos ha quedado cero! ¡Sí, capitán! ¡Sí, me lo voy a llevar! ¡Yo me lo llevo, el coche, eh! ¡Nos vamos a la fuga todos con los cars! ¡Yo me voy a dar la fuga con el car, tío! ¡Como acabáis de escuchar, crear una fila, de acuerdo! ¡Y vamos a ir apuntando los nombres de Calas Pertumal primero, chaval! ¡El primero, chaval! ¡Yo creo que ha que... ¡Joder, macho! ¡Parecemos monos, te lo juro, tío! ¡Una fila, tío! ¡Mira cómo va a hacer la fila, macho! ¡Zeus, hostia! ¡Que no me ha robado ese sitio, Zeus! ¡No me puedo mover, me tienen rodeado! ¡Dala, V! ¡Dios! ¡Tío, macho! Podéis hacer una maldita fila, macho, de verdad. También utilicéis que parecéis monos, tío, macho. ¡Parecéis monos, te lo juro! ¡Míralos, tío, macho! Parecís medio... ¡Mira el kenflop, tío, macho! ¡Sí, el kenflop viene desde aquí! ¡Me empujan! ¡Me empujan! ¡Este soy yo! ¡Mira, se cayó uno ya, ve! ¡Se ha caído uno para abajo y se ha reventado, tú! Tío, macho, ¿el pavo este qué le pasa, tío? ¡Tú, el de verde, tira para allá! ¡Me cago en la madre que te pegue que te estás colando! ¡Momento Rupu están diciendo en el chat! ¡Momento Rupu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni una fila, eh! De verdad, tío. Inútiles, tío, te lo juro. Igual creo que deberíamos separarnos, ¿no? Para tener más chance de ganar. Claro, claro, claro. Ah, creo que le da el dinero, ¿no? Le da el dinero de 30.000, lo compra ahí, el car, ¿no? Creo que sí. Yo me pienso dar a la fuga con el car, tío, por la ciudad, te lo juro. Escuchame, y si nos quedamos con los 30.000 y nos vamos… ¿Qué dice uno? Por favor, ¿por qué minuto va? ¡Chavales! ¡Que no es un vídeo, que es un directo! ¡Me cago en la hostia! ¿Cómo que por qué minuto va, tío? Dice… Por favor, chicos, ¿me podéis decir por qué minuto va? Pero, allí está lleno de cars, esto aquí debajo, ¿eh? ¡Hostia! Están los cars aquí. Claro. Ah, mira. Toma, pues ya tengo… No, te dan el car directamente. Guau. Sabes que aquí vamos a morir 30.000 veces, ¿no? Sí… Apaga, apaga. Apaga motor, apaga motor, que gasta gasolina. Yo tengo solo un teléfono y ocho vendas, literal, en mi equipaje. ¿Qué hago? ¿Me coloco ahí el car o qué? Sí, sí, colócate adelante, colócate adelante. Que pasen cinco personas más y se metan en los cars. Ah, vale, mira. Dios… ¡Mira que sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hay uno que le ha dado la vuelta el car ya, tío! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le he volcado yo sin querer? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cómo? Si ni siquiera ha arrancado y ya está volcado el car en cabrona. Me cago en la madre que le parió el tío. Vamos a morir todos. Zeus, no te pongas aquí que nos vamos a palmar, tío. El Zeus pegado a mí, ¿sabes? El Zeus pegado a mí, el Zeus. Ah, pero es que pensé que eso era la línea de meta. Sí, claro. Zeus pegado a mí el matito Zeus, tío. ¿Qué sabes tú antes que yo? Hombre, claro. Escúchame, hay uno que está intentando ponerse en la carretera y ya le ha metido cuatro golpes al coche. Creo que lo flateó ya. Lo flateó. ¿Qué parlo estás inventándose hoy ya, tío? El Kemplu me ha volcado. Joder, ¿cómo es posible? Ya está, un carnoto. Un carnoto, venga. Un carnoto, ahora va a explotar y ya verás. Hala, toma por el culo el cara. Y el pavo también ha muerto. ¡Ja, ja, ja! Zeus dice que tengo conocimiento suavecita. ¡Ay! Ja, 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 ja. Ya no hay vallas, adiós pistas. Ya, ya, tío. A mí me han mandado. El segundo, Nexu, el tercero… Nexu. Vaya. ¿Qué? ¿Es tú el que vas primero? Sí. Vale, todos tus compañeros se han matado ya. Literal. Hay más cards. A mí un tío no ha venido y me ha reventado. Adiós, Ruperto. Malísimos, tío. Aquí no es… No es quien vaya más rápido, es el que no muere de ganas. Exacto, aquí el que llega… Aquí el que llega gana. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero mira, bro. Están tontos los coches ya dañados, no mames. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelvo la fila! El segundo se quedó sin coche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero el cara está dando vueltas ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Esto me ha acabado fatal. Nada más que decir, cuando yo dispare, empezamos la carrera. ¿Oído? ¡Oído! Suerte, amigo. Suerte, eh. Vamos a perder, pero porque nos van a chocar ahí, pienso. ¡Uno! Joder, ha pegado un montón de tiros al cabo. ¡Qué, tío! Que yo no he sido, yo no he sido. No, con pernico, tío. Me ha caído encima. ¡Hostia, cómo se va el car este, tío! ¡Cómo se va, macho! ¡Hostia, qué coño ha petado ahí! Nada, Nick. Me ha petado un kart. ¿Ha petado un kart? Va a petar el mío, a petar el mío. Buah. Buah. ¡Hola, el mío! Ese fue el mío. ¿Tiene que vivo en eso? ¿Eh? ¿Has sigo en vivo? Sí. Usted, casi me la pego por el cambio de día este, tío. Casi me atropella. Me la atropella. Eres un marítimo, tío. Son dos vueltas, ¿no? ¿Ha dicho? Usted, ¿por qué hay un car fuera de la pista, tío? Porque hay un car fuera de la pista, bro. Hay un car ahí, tío. ¡Ganééééééééééé! Tío. Hay un kart allí, fuera de la pista, tío. Hay un kart allí. ¿Cómo ha saltado la valla esa sin tocar la valla, tío? ¿Cómo es posible, tío? Ha saltado desde arriba, ha hecho una parábola, tío. Eso es imposible de ganar, te lo digo yo. Si te pones aquí al final es imposible, porque todo el mundo se choca. ¿Qué ves? Tienes que tardar un montón en… Es que no se puede adelantar. Adelantar aquí es un suicidio, en verdad. Déjalo que se maten o algo así, qué sé yo. Aquí, literal, si no vas primero, no ganas. Porque es imposible adelantar, tío. Porque a la mínima que adelantas, te chocas con alguno un poquito y te vas para la likesite, ¿sabes? Con el que has puesto. Dímelo a mí. No sé lo que queremos, ¿no? Ahora quiero que los dos primeros de las primeras carreras y la segunda se coloquen primero. El señor Halahan... ¡Ah, que tengo que colocarme primero yo! Hombre, tú ganaste, ¿no? Uy, uy, podemos ganar eso. Pueden ganar chavales, ¿eh? Espérate que igual nos dan dinero, tío. Antes de liarlas, espérate que igual nos dan pasta. Bueno, estoy, a lo mejor... A ver, tengo una rueda jodida, pero bueno. Te la reparen, ¿no? Pide, pide. Ah, da igual, da igual. Con una rueda jodida gano. Estoy en plan... Launch Control, ¿eh? Miren, 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 miren ruedas pequeñitas. Vale, señores, preparados. Vuelta final y gran final. Preparados. Dale, dale su grande. Preparados, listos, ya. Hostia, que empezó. He salido antes, tío. Es que dice, es que dice, preparados... ¡Pfff! Se ha ido volando. Se ha ido volando. He ganado, he ganado. ¿Eras tú? Sí, sí. Ah, no. Ciento y pico, mil euros, ¿no? Me han chocado, me han chocado por detrás. Me han chocado por detrás. Hostia, mira ese tú. Hostia, que ha caído aquí, tío. Qué cojones. Entra caminando. Se han matado todos, tío. Hay que ganar el último, tú. Son dos vueltas. Al menos queda vivo, porque todos se están muriendo. Sí, sí, no, no, no. Aquí ha caído uno aquí del cielo, tío. Que no lo veas, tú, macho. Se ha caído uno aquí del cielo, tú. Tengo un car, tengo un car. Sácalo pa' fuera, sácalo pa' fuera. ¿Quién puede reparar el car de ahí? ¿El car de aquí lo puede reparar? No, no, no. Huyo corriendo, me voy corriendo por fuera. Sí, pero espéate, espéate. Me voy a poner detrás del Ferrari, eh. ¡Nexus, Nexus! ¡No te montes a vos! Pero sal por el otro lado, eh. Sí, por el otro lado. ¡Reparao! ¡Vamos, Nexus! ¡Buena suerte! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Me están disparando los polis! ¡Me están disparando los polis! ¡No! ¡No! ¡Cómo esquivo, cómo esquiva, cómo esquiva el car! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Qué ha pasado, tío! ¿Dónde está Zeus? Dentro de la carretera, donde me has visto. Ah, vale, ahí, ahí. Ven, ven, pero ven. Yo me voy a intentar... No, no, me disparan a todo lo que se mueva. ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Tengo un car, tengo un car! ¡Tengo el car de Zeus! ¡Tengo el car de Zeus! ¡Vamooooooos! ¡Hola, cómo gira esto tú, tío! ¡Sí, eh! Hostia, pero no corre una mierda. Pues yo me he escapado de la polis. No pasa de 78 por hora, tío. Nada, Copernico, no bote un car, hostia. Es que estaba intentando lanzuar uno, pero me da cosa. A ver si me van a disparar. Adivina lo que es el Ferrari. ¡No! ¿Qué es? El premio del ganador. Ah. Ese era el premio. El Ferrari es una mierda, tío. No corre nada. Solo corre más el formondeo que ese. ¿Se puede ganzuar el Ferrari este? Estaba pensando en sonrobar, pero... El Ferrari ese corre más el formondeo que el Ferrari ese. Te lo digo en serio. ¿Lo ganzudo? Si no te pillan... Tío, cómo va de bien este car, eh. Gira de la hostia, eh. ¿Esto para el de la policía? ¿De la así? Venga, ya estás al otro lado. Por la ciudad no te pillan. Por la ciudad no te pillan. Es que impresionante. Mira cómo gira esta mierda, eh, tío. Es que me voy a comprar uno, eh, tío. No, es que la poli, eh. Hostia, mierda. ¡Hostia! Feo, justo nos hemos encontrado un coche de policía delante en la cara, tú. Nexu, ¿qué sigue? Hostia, que van a disparar a muerte. Disparan a muerte, eh. Disparan a muerte, disparan a muerte. Me robé, me robé otro cart. Me robé otro cart. Les he dado un esquinazo a Nexu. La poli dispara a muerte, eh, tío. Dispara a matar, eh, tío. Sí, sí. Disparan a matar. No se andan con hostias, eh. Vale, Nexu. Les he vuelto a dar esquinazo. Yo tengo otro cart, eh. Yo me lo logré robar porque todos los polis fueron a por Nexu, entonces pude salir. Hostia, mi santa. Me dispara, me dispara, me dispara, me dispara, me dispara. Hola, hola, hola. Tú, tú, pero que van a matar, tío. ¿Dónde van, brother? Y sí, que están flipadísimos. Hola, hola, pero que van a muerte, eh, tío. Y sí, que nos van a mandar a un ataque aéreo, Nexu. Mira, mira, me está siguiendo un coche de poli. Me está siguiendo un coche de poli. Necesito ayuda, chicos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me está siguiendo dos coches de policía. Estoy en la ciudad. Hostia, hostia, hostia. Madre mía. ¡No! Venga, matadme. ¡Adiós! Hostia, mira que me he chocado, tío. Me he chocado y no se me ha roto el car de milagro, bro. ¡Hostia, ha explotado algo ahí! ¿Qué coño ha explotado? Tengo que salir porque no puedo entrar por el muro Morrison. Hostia, tú, como he esquivado ahí el coche de poli. Madre del amor hermoso. Bro, tío. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, dice. Ahí viene, dice. ¡Hostia, Dios! ¿Cómo he esquivado el coche de tu? No, 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 no. ¡No, no, no! Madre mía, no sé ni cómo los estoy esquivando, chavales. Estoy en la rotunda de Morrison, ¿no? Yo también. ¡Hostia, me ha mojado el car! Vale, está bien, está bien, estoy bien, estoy bien. ¡Hostia! Estoy en el tejado. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, me he caído! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué mierda ha pasado, bro! ¡Qué mierda acaba de pasar! ¡Qué mierda acaba de pasar, bro! ¡No mames, tío! El tejado no tiene físicas, el tejado no tiene físicas. ¿Ha muerto? No, no, estoy bien, estoy bien. Vale, 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 vale. ¿Y el cartillo se mató? Lo estoy viendo. Por favor, levante las manos, cabrón. Soy un armario, soy un armario. No, no, caballero. Los armarios son rojos y estoy vacío de negro. Levárteme las manos, por favor. ¡Cucu! Me han pillado, me han pillado. ¿Qué le parece normal la que nos está liando? No, la verdad es que no. Me han pillado, me han pillado. Chicos, me ha pillado la policía. Tú te puedes montar el coche con la esposa, ¿no? Es que me han chocado los cabrones, me han chocado, tío. Mira, mira dónde me ha dejado el cart. Mira, tú te crees que eso es normal. Mira dónde está el cart, ahí en el techo. Caballero, llamo a los grupos. A ver, tampoco es normal que no responda al aviso de la policía continuamente, ¿no? Caballero, es que tenía miedo, tenía miedo. Ahí se ve más bonito, caballero, es la verdad. ¡Está el cart en el techo, bro! Ya que pues no, cometí un delito muy grave, que digamos, pero nada más le vamos a poner una multa. Pero si me han disparado, ¿cómo que no es muy grave? Si no es muy grave, ¿por qué me disparáis? Porque le estamos disparando a las llantas. ¿A las llantas? ¡Me cago en la madre! A las llantas, dice. A las llantas, dice. No me lo creo. Sí, a las llantas, caballero. Voy a ponerle una multa significativa. Ayer es que... Me dice, le digo, ¿por qué me estábais disparando? Y dice, le estábamos disparando a las llantas. Dice... Un hecho mismo, tío. Son tan grandes las llantas. Mira, mira, estoy en mi car, míralo. ¿Dónde? ¡Ay, que me encuentro! Pero ¿cómo ha llegado ahí arriba? ¿Cómo ha llegado ahí arriba? Porque me han chacado como 20 vueltas de campana y aparcado ahí el car. Y luego digo, bueno, perfecto, porque aquí no me puede pillar la policía. Me bajo y el techo no tiene colisiones y me caigo para abajo. Me quedo atalcado en un armario, tío. Flipado, ¿dónde está mi car? Mira qué guapo, tú. Mira, mira, apárcalo ahí. Tengo huevos, aparcar ahí el car. Tengo huevos, aparcar ahí el car. Laxus. Dime. ¿Has robado el Ferrari? No puede ser, no puede ser. Aquí estamos, señores. Corre mejor que... Corre bien, eh. ¿Pedimos un rescate? Subirlo, subirlo, subirlo. Vamos a ver cuánto corre esta mierda. Tiene buena... O sea, lo que tiene es buena conducción, bro. ¿Qué dices? Si gira fatal, bro. No gira nada. ¿Gira mal? Gira fatal, tío. Esto, tío, me encanta porque os estáis paseando con el Ferrari para el ganador delante de donde hay tantos polis. ¿Cómo lo ha robado sin que te dijes en nada? Si no ha ganzuado, ni siquiera ha ganzuado el cabrón. Ah, no lo ha ganzuado. No. Que yo no se ganzuaba, que me le monté cuando él lo abrió y se iba a montar. Vamos a la mafia, vamos a la mafia. Bro, bro, sacaron otro, sacaron otro, sacaron otro, se lo voy a robar, se lo voy a robar. No mames, no mames. Se lo robaron, se lo robaron. No voy a joder. Quedamos en la mafia, quedamos en la mafia. Pero ¿por qué son tan así, loco? ¡Eh! ¡He visto un Ferrari igual que el mío! ¡Míralo, está aquí! ¡Está aquí! ¡Qué! ¡No pensé así, cabrón! No pensé así de mal. Bueno, Nexo, hemos ganado la carrera. ¿Qué se siente? Bien, la verdad… ¿Qué por dos? Nexo. ¿Qué? ¿Me ha llegado un mensaje? De que vayamos al convento. También. Que nos están esperando. Eh, de Lucas Popov. Exacto, sí, sí. Mira, qué pesado el Popov este, ¿eh? No estoy esperando desde allí. Vamos con los Ferraris. ¡Cuidado! Pero si vendemos un Ferrari a esos tipos y nos dan 500.000, ¿cuánto vale un Ferrari? ¿Qué es lo que? Voy a ganzuarlo para tener las llaves del coche. Vale, vale. ¿Te se margen o no? ¿Y lo tengo que ganzuarlo? ¿Ganzuarlo ese para tener las llaves de ese también? He ganzuado uno. Ten, te doy las llaves del coche. Vale, lo tengo en su también. Vale, ya lo ha ganzuado este. Como se te da ventana Me parece lo más complicado Escúchame, veo su directo Cada vez que está cansuleando atentalmente Para aprender y no aprendo, amigo No es tan difícil Espíale tú que yo Ahora no sé que Ferrari es Este será, ¿no? ¿Vamos con estos o los dejamos aquí? Es que si vamos con este igual Nos va a perseguir la policía a muerte Sí, 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 eran los premios Vamos al parking y lo guardamos en garaje O algo así Oh, tiene luces largas este, tío Eso es lo que estaba probando también con esto Está bien el coche Es que yo quiero pillar mi fermondeo, tío Y tienes cargadores dentro del coche tuyo también Ya, tengo cargadores de pipa en mi coche Y cómo corre, eh, tío, este bicho Corre, corre, corre Joder, ya ves Corre bastante, eh A ver, este Ferrari en la vida real No me mola mucho, la verdad Las formas no me acaban de llamar mucho Vale, vamos a la reunión esta A ver si tenemos que vender los diamantes que robamos ayer, tío Porque estamos aquí En plan, pargueli No estamos pidiendo los diamantes, tío O sea, tenemos que vender 21 diamantes Hemos hecho dos Ferrari La verdad es que sí, también te lo digo Vamos al parking, guardamos Y sacamos un coche cualquiera Y vamos a buscar los demás coches Madre mía Madre mía Perdón Adiós Uy, uy Vámonos, va, vámonos Adiós, guapo Trompeño a este Se valió verga de uno Que parecía un papelito ¿Dónde hemos quedado? ¿La iglesia de dónde? En el convento Donde hemos ido como 30 veces Ah, vale, vale ¿Vamos con los Ferraris o qué? Ah, si vas directo, dale ya Sí, 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 él te corre Coche, llega rápido Espérate, que me da miedo Adelantar aquí en este juego Que ya sabes lo que pasa Adelantado por la derecha Nunca hagáis eso, chicos Oh, shit, no me jodas Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Ok Mierda, justo un coche de poli ahí, eh Buen control, eh Oh, no me jodas Uy, por favor, que no nos sigan Bandas de clavos, bandas de clavos No hay bandas de clavos No hay bandas de clavos ¿Nos están siguiendo? No, 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 no No vienen No vienen, no vienen Yo voy detrás, eh Cualquier cosilla Como andamos igual Los podemos despistar Tarda un poquito En pillar la velocidad, tío Pero cuando la pilla ya una vez Se vuelve loco ya Hostia, mierda, mierda Uy, 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 uy Lentecito, lentecito Me subo Shhh 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 Se ha parado, Nex Se ha parado ahí Shhh No está mierda No, Nex No se está mierda No se está mierda Shhh Creo que nos gustaron nuestro Ferrari Actúa normal Actúa normal Actúa normal Actúa normal Seguro Gracias A los ganadores Pueden pensar que somos los ganadores Es verdad Pueden pensar que somos los ganadores, tío Es verdad, bro Uy, están ahí ya, eh Los hippies estos Ábreme ahí, niño No Pues poco se habla que tú puedes seguir el ritmo sin chocar Pase, patrón Pase Eso significa que va bastante bien este coche, ¿no? Al final va a ir mejor de lo que pensamos Al final, eh A ver, porque el mío… Porque el mío va de momento Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cuadrado ¡Pah! ¿Sabes? Uhhh La G65 Uhhh La G al cuadrado esta Ya 6 por 6, tío Chicos Voy a cerrar el coche Ah, cerro ya ¿Qué pasa tanto tiempo que me está buscando? Algo necesitará, ¿no? Eh… A ver Cómo te lo explico Se me están quitando las ganas de ser alcalde, la verdad O sea, últimamente… Ya no está aquí en calidad de decidir Si quiere no ser alcalde, ni mucho menos Está aquí Porque toda su vida y la de sus compañeros Depende de un hilo ahora mismo Ah, ¿sí? Pues será un hilo muy fuerte Porque llevamos bastante rato liándola Y nos ha roto todavía Ajá Muy gracioso, ¿verdad? Como el elefante en la tela de araña Jajajaja Muy gracioso, muy gracioso Con lo que peso yo Igual debe ser un hilo de acero, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Espero que sea un hilo grande Porque con lo que pesa ese de ahí Vale Le comen Entre ese y Ruperto no Mmm… Pero bueno No soy un alcalde normal como Yaverram Yo creo que no… ¡Hola, Ruso! ¡Jajajaja! ¡No te voté! Silencio Joder Tranquilo, tranquilo, vale ¿Qué pasa? A ver A ver, vamos a lo que no vamos Como verás No soy un alcalde normal Y esto te implica a ti directamente ¿Por qué a ti? Porque habéis llevado a cabo robos con éxito Y porque creo que estáis altamente cualificados Para lo que yo os necesito Y dirás No somos esclavos Bueno Este tío es bizco Este tío es bizco No seréis esclavos Seréis personas pagadas Porque le tiembla la boca así Según cumpláis ¿Qué le pasa? Está nervioso Lo que usted quiere es que hagamos un trabajito para usted, ¿verdad? Bueno, alguno que otro Pero sí Pues se enrolla, eh ¿Y qué cojones vamos a ganar haciendo un trabajito para usted? Se dirá Cuando salga todo bien y me traigáis lo que quiero que me traigáis Ah, encima que no sé lo que voy a ganar Tengo que hacerte un trabajo para ti Que no sé ni si me va a aportar algo o no me va a aportar nada Eso es lo que me estás diciendo Por el momento seguir vivo Ahora también te digo Soy un hombre de palabra Si te digo que vas a tener una buena recompensa la tendrás Pero sí Pero yo no quiero un trabajo, yo quiero ser alcalde Pues no, ahora es acondicionado a hacer un trabajo y no quiero reche Claro ¿Sabe usted de la existencia del Club 7? Un bar próximo a la ciudad de Lakeside, ¿verdad? Sí Bueno, le explico En el interior de ese bar, pero quiero que me robe las dos identificaciones que hay en este club ¿Dos identificaciones de qué? Dos identificaciones militares de trabajadores que son ahí camarreros y las guardan allí Llevo ya mucho tiempo tras ellas, pero como verá, estando usted no me las voy a jugar yo Vale, ¿y qué gano? Aparte del dinero que habrá en caja, que supongo que no será poco La de más represa se la daré cuando me llegue las desificaciones en mano Pero si no sé lo que es la recompensa, ¿para qué lo voy a hacer? Igual la recompensa es un pedo en la cara No voy a jugar un banco por un pedo en la cara Cargamento Cargamento Bueno, puede ser un cargamento de mierda O sea, puede ser un cargamento de zurullos, puede ser un cargamento de estiércol Cállese la boca y vaya a hacer este promo ahora Pero bueno, si es que no se la recompensa, ¿para qué voy a ir si no se la recompensa? A ver, que no es usted tonto, pienso, ¿un cargamento de qué? De… Huevito de leche De armas impácil Ah, no hace falta insultar tampoco, eh caballero, no hace falta insultar Que yo a usted no le he dicho nada Y le ayuda a Ram Y sobre todo, vigila a Ram que cumples tu trabajo Nada, no se preocupen, no enedito a Skolda Lo puedo hacer yo y mis compañeros Lo podemos hacer Zeus, para de robarle las cosas Hasta luego caballero, ya lo haremos Te mando un mensaje cuando acabe Vale, hasta luego pop off Chavales, nos vemos mañana, buenísimas noches Muchísimas gracias por la buena onda del chat, como siempre compañeros Por la gente que apoya cada día al directo Y por todo mucho más, ya se va a cargar todo Eh, chicos, nos vemos mañana, un besazo Que tengáis buenos sueños y seguís con esta carita y este pechito escupido por Zeus Hasta mañana, hermanos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!